Déjame oírte, déjame oírte DJ Rock Déjame oírte, déjame oírte Déjame oírte, necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono amor Aún será que se ha muerto el amor Déjame oírte, porque hoy se ha marchado el balón La esperanza barungó hacia el sol Y la noche vuestra sin terror Y la noche sentida de rojo Pa' lo que no conlleve mi amor Ay, desde aquí te lo quieres pensar Es mi maldición, tienes que escuchar Ay, no importa donde quieras estar A mi moda ya sé que te vas a amar No hay letra de mi inspiración No confíes en el corazón Es mi maldición, te lo dice el Señor Déjame oírte, necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono amor Aún será que se ha vuelto el amor El amor es sufrido Es sufrido, es bendito El amor no tiene envidia El amor no es lactancioso No se envanece, no hace nada indebido No busca lo suyo, no se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Más se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor no nunca deja de ser ¡Adiós! Déjame oírme oírme oírme